Seguimos jugando a que me matan y revivo, mi tabaco barato me quema los labios, hoy no frío papas con el fuego las cocino y la intención neutral la ven como un agravio, seguimos jugando que algún día nos conocimos, tenía tantas caras como un planetario, no esperaba verte pero a la final nos vimos, así como nos vimos, ahora nos vamos. Encerrado en casa como Mac Mac B, luego de una pelea lo mojo me da a ti, bien borracho, sabes que si, dime que si, pero en el fondo pienso en ti, oh shit, tengo la respuesta a lo que no quieres saber, por eso me interrobas al revés, oh shit, me relatan mis ojos y mi boca dicen él, por eso vuelvo y te encontré. Vamos intactos y volvemos en fragmentos, como ese crayón que rompí y está escribiendo, vamos intactos y volvemos en fragmentos, como ese crayón que rompí y está escribiendo. La bendición me llega en zig zag, piernas de ceniza, llueve mientras quemo la pipa, con la verdad en modo intriga, doy vuelta a la pregunta, le quito la tapa y salpica. Es lo que tengas que hacer, yo ya no voy a jugar, es lo que tengas que hacer, yo ya no voy a esperar. Es lo que tengas que hacer, yo ya no voy a jugar, es lo que tengas que hacer, yo ya no voy a esperar. Es lo que tengas que hacer, yo ya no voy a jugar, es lo que tengas que hacer. Es lo que tengas que hacer, yo ya no voy a jugar, es lo que tengas que hacer, yo ya no voy a jugar. Es lo que tengas que hacer, yo ya no voy a jugar, es lo que tengas que hacer, yo ya no voy a jugar, es lo que tengas que hacer, yo ya no voy a jugar. Es lo que tengas que hacer, yo ya no voy a jugar, es lo que tengas que hacer, yo ya no voy a jugar, es lo que tengas que hacer, yo ya no voy a jugar.